generaciones de carros chimba que todos deberíamos de tener en algún momento de nuestra vida mazda 6 es más si yo tuviera la capacidad económica tendría toda la toda la serie es desde un carro que ustedes pueden comprar desde 20 millones de pesos la generación 1 que es una chimba hasta la última generación que va o menos que consigue hasta por 120 millones de pesos 45 generaciones no sé bien no me acuerdo bien es un carro que a usted le va a dar la elegancia necesaria la pinta necesaria y si usted lo quiere para correr le va a responder bien de manera formidable yo siento que ha sido un carro subestimado subvalorado pero que es un carro que acá en colombia sería una chimba tener la gente pone sus ojos en otros carros pero este es un carro una chimba porque todo entra por los ojos y este es un carro que cumple perfectamente señores cumple perfectamente con todo lujo presencia con un carro de estos ustedes van a poder tener el mundo arrodillado a sus pies y ustedes saben yo a qué me refiero si o qué entonces bueno no de verdad es un carrazo pero empecemos con la generación 1 un carro que se consigue más o menos desde los 20 hasta los 35 millones dependiendo cómo esté el carro un carro que venía con un motor 2300 centímetros cúbicos que si lo tendría ahorita la verdad si no tuviera mi nissan centra que la imagen del canal y todo lo adquiriría porque es un carro miren es un carro que se le puede echar gasolina corriente lo cual es una bendición porque digamos los carros turbo todo echarles que extra que la cosa ahí se va más plata caja automática no es una caja lenta a pesar de que a la primera generación es una caja rápida no es una caja lenta que tenía este carro bueno realmente no es un carro que ande mucho van a tener toda la presencia que ustedes quieran se van a ver elegantes lindos bien se van a ver bien con este carro al adquirirlo ahorita 2024 seguramente van a tener que cambiar la pintura la pintura se le va a ver un poco matada lo cual hace que pues el carro pierda un poco su presencia pero nada ustedes mandan que manden pintar ese carro de negro ese carro en un color negro o en un color digamos un verde citó así fosforescente pase lo que se lo ver más deportivo no señores un caramelo total un caramelo total ese más da seis señoras y señores yo qué haría si tuviera un más da seis primera generación ya yo le cambiaría la pintura creo que sería lo primero y pues mandarle ya sea pulir los faros o cambiar el acrílico a los faros para que se vea nuevecito y pueda resaltar toda esa belleza que ese carro tiene esos carros ya vienen con su alerón citó toda la cosa sería divino le cambiaría esos carros vienen con ring 17 fábrica o 16 entonces le podríamos subir unos 2 unas 2 pulgaditas comprarle un ring 18 que se vea lindo con la llanta de perfil bajito les queda una belleza ustedes pueden ir con el carro a cualquier carmit y se va a robar las miradas a donde vayan se van a robar las miradas a donde ustedes lleguen los van a tratar muy bien porque aunque aunque mucha gente lo niegue y romántice y diga que no que lo importante es la esencia no todo entra por los ojos y si usted llega en un carro con más da seis señores y señores les juro que todo les va a salir mejor se los juro su pecado no es muy rápido a pesar de tener ese motor 2300 y que la caja no es lente insisto no es una caja lenta si es un carrito que digamos en comparación a mi nissan centra por ejemplo en cuanto a andar no porque en cuanto a lujo pinta eso pues nada que ver el mazda lo mata pero en cuanto a andar es un carro que si está un escaloncito abajo más o menos ustedes con un con un carro de estos van a tener un carro más o menos que que andar como un gol como una ave 1.6 si ese carro andar por ese orden no tiene mucho pique la verde el carro tiene mucho andar o menos ustedes van a sentir como andando como en un sandero 16 válvulas más o menos si no menos bate ese rendimiento no sé por qué la verdad creo que el pecado de ese carro está en la transferencia de potencia a la rueda porque la caja lo que les digo no es una caja lenta pero seguramente la transferencia de potencia a la rueda no es muy buena ese carro de tener unos 100 110 caballos a la rueda y el peso que tiene no lo hacen ser el carro más rápido del mundo sin embargo bueno ustedes le pueden meter unas ayuditas que le pongan su filtrico cayenne que le pongan su jedercito le quitan el catalizador su escape bien bonito te imagines un carro esos verde fosforescente si bien lindo o negro bien elegante también podría ser lección dos colores que le quedan divino a este carro este carro le quedaría bien una salida de 4 de 4 de 4 exhaustos de 4 escapes sea una doble salida con doble puntera cada salida que haría divino y bueno son pequeñas ayudas que le servirían pero eso sí en una rodada seguramente lo llevan un carmit se va a robar miradas todo eso pero a la hora de rodar pero eso sí van a llegar de la mitad de la tabla para atrás si es una rodada de 20 carros van a llegar del décimo para atrás seguramente pero bueno ellos y miradas van a robar y obviamente lo que yo le he dicho a todo el mundo yo después ya de crecer y eso dije oiga no todo tiene que ser el cuarto de milla un pique o sea no todo el Mazda 6 en general en todas generaciones no es un carro para cuarto de milla no lo es porque porque todos vienen automáticos y no es una caja que es una caja que no tiene launch control entonces por eso por ese motivo no es un carro para cuarto de milla pero lo que yo les digo a ustedes o sea la vida o sea cuántas veces uno va al cuarto de milla casi nunca se solamente es una entretención y ya si es una mente hay que me gusta el cuarto y ya pero no va a ser para nada en cambio una rodada en la rodada se ve más el piloto que en el cuarto de milla en carretera en el día a día son situaciones que le van a pasar a usted más a menudo y usted le va a sacar mucho más provecho un carro estos digamos que a un march usted llegue en un march y se ven un huevito a toda hora pueda que el carro sea bueno para el cuarto de milla pues en su categoría pero que y el resto y el resto que la relación peso potencia que son bobadas listo en el día a día usted le van a sacar mucho más provecho a su Mazda y lo que les digo dejándolo con un exhaustico chévere toda la cosa les juro que en carretera o en una rodada lo van a disfrutar rico ahora si ustedes conocen bien el trazado del autódromo de tocancipa en un track de igualgo seguramente le van a sacar un tiempo muy interesante este carro porque es un carro con buena estabilidad en curva entonces ahí está es una excelente opción un Mazda 6 bueno hablemos ahora de la segunda generación de este Mazda ya se pone mucho más interesante porque borramos el problema de que es un carro medio lento listo ahí ya borramos este problema en la segunda generación del Mazda 6 ya es un carro que más o menos lo vamos a poder conseguir entre los 40 millones de pesos hasta los 55 es un precio asequible me parece ya es una generación tiene con motor 2.5 con una mucha mejor transferencia de potencia a la rueda la caja sigue siendo una caja que no me parece lenta una caja de 6 velocidades automáticas que no me parece lenta con nuevamente con su modo manual toda la vaina tintín tiene parece un carro muy rico de manejar yo lo he visto en rodadas y la verdad me parece ese Mazda ya está al nivel de un march en una rodada ojo en una rodada porque ya sabemos que el cuarto de milla el Mazda 6 porque por no tener launch control no es un carro creado para cuarto de milla pero es un carro que en una rodada ella es esa generación ya la segunda el all new no ese carro en una rodada ya se pone al nivel de un march fácilmente se pone al nivel de un march un sandero rs fácilmente ahora pero ese carro tiene una cosa tiene mucho pulmón tiene mucho motor es un 2.5 a ese carro le podemos hacer unos jugueticos que lo pueden dejar mejor que a un rs o que a un march porque tiene más pulmón tiene más capacidad de mejora que tiene este carro que le podemos hacer fácil le podemos su buen sistema admisión no es necesario ponerle un filtro alto flujo de este carro tiene muy buen sistema admisión nomás con comprarle filtrico de panel estaré más barato toda la cosa que ponemos un filtrico de panel cayenne a este carro que adivino este carro en color negro queda pero divino sea esa generación del más de negro en color negro no se ve elegantísimo es el carro como más robusto de los seis que salió y realmente el mejor color para ese carro es un color bien gángster un negro un color así o puede ser un morado bien oscuro un verde pero bien oscuro ya tirando tonalidades negras brillante excelente se vería este carro sea usted donde pasen van a robar mira sean elegantes lo que les digo todo no sé si la moneda la moneda admisión sea electrónica si no llega a ser electrónica se le podría pasar al torno y abrirle un poquito más la capacidad de la moneda de la boquilla donde está la admisión y ahí si ustedes logran mejorar eso se les pudiera hacer porque no estoy seguro ponerle bueno su filtro cayenne mantenerse lo limpiecito cada dos mil kilómetros y colocarle un y ser muy rigurosos con el género con el sistema que se le ponga dejar y tubería este carro si le hacemos un buen trabajo en ese sentido hubo ese carro les quedan dando muy rico tanto en carretera como en una rodada ya en una rodadita dependiendo los carros que vayan toda la cosa usted que tal piloto se dice sepa escabullir entre el tráfico secreto de una rueda es haberse escabullido en el tráfico y bueno tener un carro que responda chévere para poderse escabullir entre el tráfico ya con las mejoras en el carro y sabiéndole manejar bien la caja en su modo manual con eso llegan fácilmente en una rueda ya en media tabla para arriba ustedes tienen un carro digamos van 20 carros a rodar ustedes lleguen casi en el grupito delante de pronto los carros turbo le pongan a usted el pie pero realmente llega bien posicionó usted sabe no manejarla y tonela rodada en carretera a disfrutar y ese carro le va a servir a usted para muchos ámbitos y situaciones en la vida que digamos un pobre nissan march no le va a ayudar ni un march ni un sandero y mucho menos los que digamos los que tienen que el cupra que el gti son carros que son divertidos son carros para niños divertidos para divertirse para pasar el juguetico pero ya para otros ámbitos de la vida hay gente que hoy hay gente que le va a valer madre que hay o sea solamente el conocedor de carros va a decir uy vea ese es un cupra no que chimbe carro de correr solamente el conocedor de carros va a saber eso osea el resto de la gente en la calle va a decir ah si ese carro me parece una veo ya a lo bien se los juro entonces por eso les digo que el mazda 6 cumple con muchas más funciones la generación sky active mazda 6 sky active un sueño total ese carro 60 millones hacia arriba de unos que ustedes consiguen en 55 habría que revisar porque están en 55 ser riguroso no comprarse un problema porque los repuestos de este carro pues obviamente llegan a ser como los de un bmw los de un mercedes pero pues si están por encima del promedio de los carros el costo de los repuestos después pues bueno comprar un carro que podría tener un dueño máximo 2 bueno el sky active ya es un mazda excel no es que ese carro es muy lindo en color blanco en color negro y en color bueno los carros el color ese rojo que tiene mazda que es divino se coloró en esos tres gamas de color ese carro se ve divino y ya ese carro ya se le puede hacer una reprogramación tiene primero de todo tiene una transferencia de potencia de la rueda muy buena segundo la caja no es nada lenta la caja automática que tiene ese carro pero lo único pecado es que no tiene la noche entonces para cuarto de milla no sirve pero para el resto de situaciones y sirve se le puede hacer una repro se le puede poner su filtro y se le puede poner lo mismo ser muy rigurosos el éxito del más de 6 es en ser riguroso en el sistema de ger y escape que ustedes le pongan al carro ahí pueden ganarse varios callos porque claro que tienes pulmones para hacerle cositas con ellos señores ustedes van a lograr buenos números y va a ser un carro que ya ustedes sabiendo lo manejar siendo bien perros para manejar seguramente siempre a llegar en el grupito adelante con los carros turbo si señores bueno a no que un man que tiene un 2 40 mejor pues eso está por verse porque un man puede que tenga un 2 40 y en una recta libre le le deje ahí se le coja sus 100 metros de ventaja sí pero después se van a encontrar con dos camiones con una moto con alguna vaina que los haga frenar y ahí ustedes llegaron es más si ustedes saben sortear mejor ese tráfico le pueden salir adelante al man del 240 entonces lo que yo les digo no todo es es relación peso potencia con mucho lujo por dentro divino divino la verdad envidiable tener más da eso es envidiable un sueño total y si no me cree que el carro rueda bien miren los vídeos de palmas con más da 6 los vídeos que hacen en las palmas en medellín con madrid y verá que no nos dejan echar tierra de carros que son turbos y si no voy el jetta el jetta corre y el ibiza y el ibiza fr nada no les creen no les comentará si el mar es buen piloto no come de nada y lo mismo en el tiempo del autódromo de tocancipano que es que es que en el autódromo es el piloto si el más se conoce bien el trazado seguramente va a ser un tiempazo como más de seis de estos haciéndole las tres cosas que les dije y lo mejor es un carro que se le puede echar gasolina corriente y si bien ustedes están aquí apuntándole a un carro de lujo como lo es un más da 6 un carro de lujo no pagan el mismo el mismo costo de repuestos que con un mercedes que con un audi que con un bm listo entonces si están haciendo un muy buen negocio con más da 6 ahora se digan oye tú qué carro tiene están tengo un más da 6 o sea suena muchísimo mejor decir que tengo más o más dados o más un más dado suena como o sea usted quería tener un más da y se metió al más si usted dice no yo tengo más da 3 suena medio común o sea y dice así es chévere más a 3 pero suena más con perú más da 6 si es que ustedes pueden decirte unas x 30 unas x no suena mucho más clasos y tengo un más da 6 el más da 6 es un carro que es de por sí el sonido el escuchar decirlo es un carro que ya de nuestra clase no más con ustedes tengo más da 6 sea es un carro que ya sea y ustedes van a tener todo lastimosamente el más da 6 seguramente por falta de compradores en el mercado colombiano no salió las no llegó a cabo a colombia la siguiente generación del 6 que es un carro hermoso ya tocaría apuntarle a un más da 3 pero más 3 el mejor que hay el más exclusivo que haya que sería el gran touring que es más o menos unos 120 millones el 2.5 lo mismo se hace repro se le pone compone un buen sistema de escape una repro y un filtro cayenne panel con eso ya van a tener para divertirse esa pinta el más da 3 última generación en la versión gran touring divino divino usted lo compro que les digo negro rojo ese rojo de más de ser hermoso y blanco con esos faros que tiene como oscurecidos no señores no lo necesitan más y se le puede echar corriente al y web maricar a negociación negociación bueno ahí está consejos más da 6 dm aquí en los comentarios que serie de carros ustedes me recomendarían para comentar